El origen de esta reunión interinstitucional tenida el día de hoy en el Cantón Puerto López radica en el oficio contundente que nuestro alcalde envió directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior con la intención de alertar la situación que se está viviendo en el territorio cantonal en torno a la inseguridad ciudadana de habitantes de la zona, pero también de los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. Y en esa línea se pidió una coordinación inmediata, urgente y la tuvimos. Y la hemos tenido en los términos de que hay que trabajar por el asunto de la movilidad, la presencia de hermanos latinoamericanos o de otro continente que están aquí en la zona, pero en condiciones, algunos de irregularidad migratoria y se habían dado algunas situaciones, diríamos, preocupantes. Hay que señalar que desde esta administración y el alcalde a la cabeza no hay ningún criterio ni de discrimen ni de xenofobia. Hay un criterio de derechos y también de deberes. Y es por eso que queremos articular esta acción para poder implementar lo que usted muy bien señala, este plan participativo de seguridad integral del cantón. Y este momento en donde ya han quedado algunos acuerdos específicos y operativos, como lo pidió el alcalde, con fechas, con cronogramas para irnos chequeando, tomando el pulso de cómo vamos, también tiene que ver con que vamos a hacer este tipo de reuniones en todas y cada una de las comunidades que se puedan. Lo vamos a coordinar con el pueblo Manta y sus cuatro comunas, Agua Blanca, El Pintal, Las Tunas y San Lango, y también con la institucionalidad del sector empresarial, hotelero, turístico, de la transportación que está en la zona. Este plan de seguridad ciudadana integral participativo tiene que ser construido por todos los que estamos aquí y para todos y las personas que también lleguen. Una de las cosas que el alcalde ha hecho notar, la preocupación tanto a nivel terrestre y también en el mar, doctora, por lo que también se ha dado con los pescadores, no solamente ahora, sino hace mucho tiempo. Sí, él lo señaló e hizo una descripción fuerte de la situación de inseguridad que tiene que ver tanto marítima como terrestre. Y acuérdense ustedes que cuando hablamos del territorio hablamos de agua, mar, cielo y tierra, ¿no? Y en ese sentido la visión que se tiene es eso, de garantizarnos esa convivencia, vida en armonía y con seguridad en todo el espacio. Y es extremadamente preocupante el tema de la piratería, ya se lo ha señalado el día de hoy. Vamos inmediatamente a convocar la próxima semana esta mesa para avanzar en el programa, en el establecimiento del plan, pero independientemente hoy día se hace una coordinación directa con la gobernación, con la intendencia de policía, con las fuerzas armadas para poder gestionar algún tipo de actuación que nos vaya garantizando el derecho a la vida, el derecho a la vida de los ecuatorianos y de los ciudadanos lopenses es la prioridad principal. Muchas gracias.